Hola, ¿qué tal estáis caliopeños? Bienvenidos a otro vídeo más y hoy os voy a enseñar todos estos paquetes que tengo aquí de Aliexpress, en concreto de Aliexpress Choice, así que quedaros a ver el vídeo que está súper interesante. Bueno, pues os quiero anunciar y decir que Aliexpress tiene unas promociones increíbles del 12 al 18 de junio con su promoción Aliexpress Choice y ¿qué es Aliexpress Choice? Son unos productos que Aliexpress ha seleccionado para sus clientes y que tienen un súper precio, es una promoción pues estupendísima, ahora lo vais a ver para que podáis comparar precios con incluso supermercados donde vais vosotros, tiendas donde vais normalmente a comprarlo y encima con la ventaja de que esta promoción de Aliexpress Choice te lo traen a casa sin ningún tipo de gastos de envío y tampoco tiene gastos de devolución. Lo recibes cómodamente en tu casa, lo abres y lo disfrutas. Otra de las ventajas de Aliexpress Choice es que lo vas a recibir en menos de tres días, yo lo pedí y al día siguiente y a los dos días me llegaron los productos, así que bueno envío rápido y gratuito. Y con esta promoción cuantos más artículos compres más vas a ahorrar y ahora lo vais a ver. En Aliexpress Choice podemos elegir productos de todo tipo, yo os voy a enseñar productos del hogar pero tenéis cuidado personal, tenéis electrónica, tenéis para mascotas, tenéis de todo y como os digo unos precios increíbles, sobre todo bueno pues vamos a tener un gran descuento para los nuevos usuarios. Vas a poder comprar tres productos por 99 céntimos, es decir que cada producto te va a salir a 33 céntimos, es que eso en ningún lado lo encuentras, solo en Aliexpress. Bueno pues eso para los nuevos usuarios, si ya sois usuarios de Aliexpress también tenéis una oferta especial y un precio muy especial porque os va a salir tres productos por 5,99. Pero además tenéis un 10% de descuento estos días del 12 al 18 en Aliexpress Choice, así que os va a salir cada producto por 1,79. Vamos, es que igual, ¿quién compra por 1,79 algo o por 33 céntimos? Tenéis que pasaros por la página web que por cierto os voy a dejar aquí debajo para que podáis ver todos los productos y comprarlos a estos precios, que es que desde luego hay que aprovechar porque, oye, no está la cosa como para gastar mucho dinerito y con esto nos vamos a ahorrar un montón de dinero. Bueno pues tengo yo aquí todos los paquetitos, vamos a ir abriéndolos uno a uno para poder ir viendo las cositas que he aprovechado, oye, y que me vienen genial. Bueno, pues comerán cositas para el hogar y cuidado personal, pues he cogido estas compresas Ausonia ultra fina, noche extra, 10 horas de protección, cobertura delantera trasera, marca Ausonia. Que es que esto no es marca blanca, es marca Ausonia. Bueno pues estas, como os digo, me han salido a 33 céntimos. Estas compresas por ejemplo, vais a perfumería Adenal y yo las he visto a 1,88, o sea, es que ni siquiera con el otro precio, 1,79, es que sale más barato, pero encima si sois nuevos usuarios, 33 céntimos. Genial. Vamos con otro producito. Este otro. Como veis viene todo perfectamente embalado y como os digo, súper rápido. A mí al día siguiente lo tenía en casa casi todo, me faltaban dos cositas que a los dos días me lo trajeron. Pues estas servilletas, que esto en una casa se utiliza y mucho. ¿Quién no utiliza servilletas? Pues eso. Y estas son de la marca Bisú y vienen 140 unidades, 140 servilletas. Voy a tener servilletas para todo el verano. Pero encima a lo mejor es el precio. O sea, yo esto lo he visto en tiendas Saru, por ejemplo, que son franquicias a 2,20. Y a mí me ha salido a 33 céntimos con Aliexpress Choice. Baratísimo. Bueno, para que veáis que como son cosas de limpieza, vienen también embaladas con este papel de burbujas para que no se estropee ni nada, ni se derrame. Y por aquí tenemos este jabón en crema de medio litro, de 500.000 litros, os lo voy a poner así, de la marca Malfi, que es para las manos y que pone 96% de ingredientes de origen natural, fórmula vegana, 100% reciclable. O sea, esto tiene que oler estupendo. ¡Ah, qué suavecito! Bueno, pues este, con la promoción Aliexpress Choice, 33 céntimos. Pero es que yo lo he visto por 1,09 en algún bazar, en alguna tienda, en algún supermercado. Así que fijaros el ahorro también que supone comprarlo en Aliexpress Choice. Lo mismo, perfectamente embalado para que no haya ningún tipo de derrames ni nada, ni ningún tipo de problema. O sea, es que son productos de calidad, vienen embalados perfectamente, con mucho cuidado y gratis los gastos de envío. Y encima, pues eso, más barato, súper rápido y barato. Bueno, pues este es Fregasuelos Aloe Vera, de la marca Quirico. Este yo lo he visto también en supermercados, lo he visto en bazares y en supermercados. Y este, pues lo he visto en torno a 1,80 o así, en los supermercados. Y también me gusta mucho como huele. Huele como muy fresco, muy natural y limpia muy bien. Es una marca de toda la vida. Bueno, otra cosita que pedí es este desodorante FA. Que es Pink Passion, fragancia rosas, antitranspirante, protección hasta 48 horas. Y viene en este formato Rolón. Vamos a olerlo. Y huele genial, huele estupendo y me encanta también el formato Rolón para el verano, que es como más refrescante. Este, por ejemplo, en Primor, en vez de costar 33 céntimos, que me ha costado a mí aquí en Aliexpress Choice, pues costaba 1,10. O sea, es que echar el cálculo de lo que hemos ahorrado. Telita, es que os tenéis que pasar porque esto es increíble. Voy a enseñar y que saco por aquí. Vamos a desembalar. Este champú DAF, que también como veis, o sea, marcas de calidad y marcas buenas. Este es un champú que tiene coco y cúrcuma y es restaurador del cabello. Bueno, pues ahora como en verano el cabello va a estar con el agua del cloro de las piscinas, de la playa, el sol, pues un poquito más estropeadillo. Estropeadillo, me viene genial. ¡Ay, cómo huele esto a coco! Dios mío, qué maravilla. Huele estupendo. Son 250 mililitros. Este, a mí, como os digo, con esta promoción y a vosotras, os va a salir a 33 céntimos. Si sois nuevos en Aliexpress o a 1,79, si sois ya clientes y compráis tres productos o más de tres productos. Y, de verdad, o sea, son 250 mililitros de champú. Es el tamaño venta. Y es que fijaros qué precios. Con otro productito. Bueno, pues este también es de la marca Kiriko, que ya os digo que lo hemos utilizado más de una vez. Y es un limpiavajillas ultraconcentrado, ¿vale? Este, pues la verdad es que me gustó, son 750 mililitros y tiene un olor así como a limoncito muy agradable y al ser ultraconcentrado siempre suele durar más. Bueno, pues este, como os digo, súper precio, 33 céntimos con Aliexpress Choice. O sea, es que aún así, o sea, es que el ahorro sigue siendo grande. Y el producto, gel fijadora Malfi, efecto húmedo, máxima duración, sin residuos, 90% ingredientes de origen natural, vegano, extra fuerte. Son 150 mililitros. Este, por ejemplo, lo encontráis en supermercados día y cuesta 1,59, 1,60. Y aquí, pues como os digo, o sea, 3 productos, 99 céntimos. Este os sale a 33 céntimos. De verdad, súper barato, más barato que en el supermercado día. Bueno, otra cosita que he recibido es gel de baño de Amalfi, que este es gel de baño y ducha Supreme. Y este viene, pues con aromas de plantas, son 750 mililitros. Y bueno, es un señor gel de baño. Y lo mismo, súper precio. En Aliexpress, 33 céntimos. Y es casi un litro. Súper barato, vamos. Y esto huele, huele muy bien. Huele, pues sí, tiene como ese olor a lavanda, así a florecitas, huele genial. Y además, al ser de Hermoquer, tiene esa hidratación extra. Y este en tiendas, en algunas tiendas le he visto, pues igual, en torno a un 80, un euro y pico. Otra de las cositas que pedí, pues Protege Slip de Ausonia. Maxi Plus, viene en 20, pone que neutraliza los olores, es fino y discreto. Pues este, que en Aliexpress Choice, os va a salir por 33 céntimos. En Carrefour, yo lo he visto por 1,92. Es que incluso, siendo ya usuario de Aliexpress, que os van a salir 3 productos por 5,99. Y que con el descuento del 10%, se os queda a 1,79. Aún así, está más barato que en Carrefour y te lo traen a casa. Gratis. Y lo puedes devolver gratis. O sea, todos son ventajas. Y este último, bueno, pues también aproveché y como era también primera marca Cologar, pues cogí un pack de 6 paquetes de Kleenex, de estos suavísimo, que pone combinación ideal, suavidez y resistencia para tu piel. 6 paquetes. Lo mismo, 33 céntimos. Decidme en un supermercado donde lo encontréis por 33 céntimos. 6 paquetes de Kleenex, ninguno. Es así. Así que nada, de verdad, pasaros por el enlace que voy a dejar aquí debajo. Porque, tanto si sois usuarios nuevos de Aliexpress, como si ya sois, vais a tener un gran descuentazo en un montón de productos. Sobre todo, fijaros que sea que ponga Aliexpress Choice. Os voy a dejar por aquí una imagen para que os fijéis bien. Tiene que poner Aliexpress Choice. Ese producto, pues vais a poder comprarlo a un precio súper rebajado. Os lo envían gratis a casa y súper rápido, en menos de 3 días. Pues nada, dejadme en comentarios qué os parece esta promoción. Si vais a entrar a ver cositas o si compráis algo, os mando un beso muy grande y os veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!